Desde muy temprano en la mañana, varias personas, en su mayoría mujeres, se asoman a las cercanías de El Penalito, a buscar a sus hijos, parejas, hermanos, nietos u otro familiar capturado durante el régimen de excepción. Ellas se muestran consternadas y varias prefieren hablar anónimamente y sin la presencia de cámaras. Los tres días te están pidiendo preguntar, no me dan información, no saben nada, a los cipotes me lo detuvieron ahí en el Isidro, en el Isidro me lo detuvieron, desde el lunes no sé nada. ¿Él es estudiante? Estudiante. Desde cuando llegaron a agarrar a los cipotes, los agarraron a todos. Le había un caso de que le dijeron que lo iban a agarrar firmando, lo pusieron por cosa de ilícito, solo porque estaba con todos los cipotes en la escuela. De El Penalito, las personas que buscan a los detenidos son enviadas a otros penales, donde han trasladado a su ser querido. Yo siento que están pagando justo por pecadores. Mi hijo ayer venía del trabajo saliendo del carro, enfrente de la casa, lo agarraron tres policías, lo tuvieron ahí como dos horas exponiéndolo ahí, verdad, adelante toda la gente, con las manos así, maltratándolo. Entonces cuando yo bajé, que me dijeron que ahí lo tenía y se lo llevaron, entonces sin causa alguna, no le han hallado drogas, no le han hallado armas, no tiene tatuajes de pandilla. Y le supliqué y le lloré y el policía ya de último hasta me dijo que estuviera cuidado porque me iban a ir a traer a mí a mi casa. Entonces yo no soy delincuente, o sea, yo trabajo y ni tengo tiempo de andar aquí, pero es mi hijo, yo tengo que hacer el trabajo a un lado y venir aquí a hablar por mi hijo, verdad, porque mi hijo no está solo. Las mujeres que buscan a sus seres queridos lo hacen faltando a sus labores diarias, embarazadas, con sus hijos de la mano o en brazos y algunas con discapacidad física. En la Procuraduría General de la República se mantiene una fila perpetua de personas que buscan un defensor público para el caso de sus parientes detenidos. Te vamos a llevar, le dijeron, porque él le dijo, porque te vamos a ir a hacer unas bichitas, le dijeron. Entonces ya le habían dicho un domingo anterior lo mismo, yo creí que me lo iban a mandar de nuevo. Y él tiene una señora con una niña recién nacida, 23 días, y salió la señora y le dijo, mire, le dijo, y se lo van a llevar, ¿por qué? Que decís que te querés ir con nosotros también, le dijeron. ¿Quién se supone? Lo que más les pido a las autoridades es que primero investiguen bien y que no agarren presa a las personas que son civiles. Desde que inició el régimen de excepción y con la extensión de este, se ha realizado una cifra récord de captura, 19.720, ese total más reciente, dado por las autoridades. Para la prensa gráfica, Ernesto Amaya.